Domingo 5 de diciembre es el día 339 y faltan 26 días para terminar este 2021. En 1813 se desarrolla la Batalla de Araure y en 1814 se desarrolla la Batalla de Urica. En 1898 nace en Valencia la pianista María Luisa Escobar. En 1907 nace en Wydia el boxeador Enrique Chafardet. En 1931 nace en Barquisimeto el historiador Manuel Caballero. En 1939 nace en Kumajoa el pitcher urbano Lugo Padre. En 1951 se inaugura el Estadio Olímpico de la UCB. En 1962 nace en Santa Rosa Estado Varinas el cantante Luis Silva. Y en 1963 nace en Caracas la actriz Noelia Arteaga. En 1993 Rafael Calderas elegido presidente. En 1997 inicia transmisiones Meridiano TV. En 2009 se funda el partido Voluntad Popular. Y en 2020 Yuli Mar Rojas se convierte en la primera venezolana en ganar el premio Atleta del Año de la Wolf Athletic. Es el Día Internacional del Retocador Fotográfico, el Día Internacional de los Voluntarios, el Día Mundial del Suelo y el Día del Profesor Universitario en Venezuela. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y este es Efemerides Orgullo Venezolano.